Introducción a la Contratación Pública Desde Gobierno de Navarra hemos realizado tres vídeos con el objeto de dar a conocer los aspectos básicos de la contratación pública. En este primer vídeo trataremos los siguientes temas. ¿Qué es? ¿Quién la hace? ¿Qué compra en las entidades públicas? ¿Qué significa hacer contratación pública? ¿Y cuáles son los principios que la rigen y los procedimientos en los que se basa? Terminaremos con un resumen de los aspectos más importantes. ¿Qué es la contratación pública? La contratación pública es la compra de obras, bienes y servicios que llevan a cabo las entidades públicas y que tiene como finalidad satisfacer necesidades de interés público. Es decir, la actividad que en cualquier empresa hacen los de compras. El procedimiento de compra se llama licitación. ¿Quién hace contratación pública? La contratación pública la hacen las entidades públicas. Hay distintos tipos de entidades públicas. Las administraciones públicas como la de Comunidad Foral de Navarra, Gobierno de Navarra, ayuntamientos, mancomunidades y también el Parlamento, el Defensor del Pueblo, etc. Otras entidades que no son administración como las sociedades públicas y las fundaciones públicas. En la contratación pública, estas entidades se llaman poderes adjudicadores. ¿Qué compran las entidades públicas? Las entidades públicas compran una gran variedad de cosas. Sin embargo, sólo se considera contratación pública y, por lo tanto, se le aplican las normas de la Ley Foral de Contratos Públicos, LFCP, a la ejecución de obras, el suministro de productos, la prestación de servicios y aquellas obras y servicios que se llevan a cabo a través de una concesión. No existe un catálogo cerrado de cosas que se compran porque las necesidades varían con el tiempo o poseen un carácter puntual. Sin embargo, las categorías de gasto más importantes permanecen estables a lo largo de los años. Por supuesto, esta información es pública. Para hacerte una idea, puedes consultar el análisis del gasto público en el apartado Transparencia del portal de contratación. ¿Y qué significa hacer contratación pública? Significa que el dinero que se utiliza para contratar, para comprar, es dinero público, ya que las entidades que compran son entidades públicas. Por eso, porque se trata del dinero de toda la ciudadanía, hay normas de funcionamiento muy estrictas que se recogen en la Ley Foral de Contratos Públicos. ¿Sabías que la contratación pública representa alrededor del 15% del PIB de la Unión Europea? Por eso, la Unión Europea considera la contratación pública una herramienta muy importante en la consecución de sus objetivos y, dado que representa una parte muy relevante del gasto público, necesita asegurarse de que todos los países respetan los mismos principios de actuación. Por ello, aprueba a directivas para la coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos. Nuestra ley, la Ley Foral de Contratos Públicos, responde también a las exigencias y límites de estas directivas europeas y, además, las adapta a las particularidades y necesidades propias de nuestra comunidad. A continuación, vamos a ver los principios y los procedimientos que rigen la contratación pública. Detengámonos en los principios. Aunque no son los únicos, los principios más importantes en la contratación pública son los de igualdad, transparencia y concurrencia. Igualdad es la obligación de tratar de la misma forma a todas las personas interesadas en el procedimiento, evitando así decisiones arbitrarias o que beneficien solo algunas personas. Transparencia. Es obligatorio que las entidades públicas faciliten la información necesaria a todas las posibles empresas y profesionales interesados para que puedan adoptar la decisión de participar o no en un procedimiento. Este principio de transparencia también garantiza la igualdad de oportunidades entre todas las empresas y profesionales. Concurrencia. La concurrencia ampara que los procedimientos permitan que muchas personas o empresas participen y presenten sus ofertas. Es decir, ¿cuántas más, mejor? Veamos ahora los procedimientos de la contratación pública. Como ya hemos dicho antes, la contratación pública se lleva a cabo mediante una serie de procedimientos que las entidades tienen que seguir para asegurarnos de que se cumplen los principios y, por lo tanto, todas las personas interesadas pueden participar en condiciones de igualdad. La Ley Foral de Contratos Públicos contiene muchos procedimientos. Unos se utilizan de forma habitual y otros en menos ocasiones. Vamos a ver los procedimientos que más se utilizan. Régimen especial para compras de menor cuantía. Este procedimiento es semejante al que cualquier persona particular o empresa utiliza para sus compras. Solo se utiliza cuando el importe de la compra es pequeño, máximo 15.000 euros sin IVA para suministros y servicios o 40.000 euros en obras, porque seguir todos los trámites del resto de procedimientos sería muy costoso en proporción al gasto realizado. En este procedimiento, la unidad gestora, a la vista de una necesidad, solicita oferta a una o varias empresas que considera capacitadas para ejecutar el trabajo y elige la que cree que mejor responde a sus necesidades. El importe del trabajo se abona tras la ejecución del contrato y la presentación de la factura. Procedimiento simplificado. Este procedimiento puede utilizarse cuando el gasto no supera los 60.000 euros para contratos de servicios y suministros o los 200.000 euros en contratos de obras. Como el importe de la contratación es más relevante, se precisa un mayor cumplimiento de los principios de la contratación. Por eso, es necesario solicitar oferta a varias empresas o profesionales capacitados, en general a cinco. Y la adjudicación del contrato tiene que estar motivada. Esta motivación consiste en determinar por qué la oferta seleccionada se adecúa más a los criterios de adjudicación que había establecido la unidad gestora antes de pedir las ofertas. Estos criterios deben ser conocidos desde el principio por todas las empresas invitadas, es decir, deben saber cómo se les va a valorar y no pueden cambiarse a la vista de las ofertas. Además, todas las empresas tienen que conocer esta información al mismo tiempo y disponen del mismo plazo para elaborar y presentar su oferta. Así se garantiza el principio de igualdad. Procedimiento abierto. Aquí cualquier empresa o profesional puede presentar sus ofertas. No es necesario recibir una invitación para participar. Se puede utilizar sin tener en cuenta el importe de la licitación, pero cuanto mayor sea el importe, más publicidad hay que dar al procedimiento. Si supera una determinada cantidad, será necesario publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea para que empresas de otros países interesadas en presentar su oferta puedan hacerlo. Estos procedimientos siempre se publican en el Portal de Contratación de Navarra. Hay muchos otros procedimientos cuya utilización es poco frecuente, como el restringido o el negociado, en los que sólo pueden presentar oferta a algunas entidades elegidas en función de su experiencia previa u otros criterios objetivos, o bien en los que se establecen sucesivas rondas de eliminación de ofertas. De todos modos, sea cual sea el procedimiento, lo más importante es que te asegures de que tanto tú como tu producto cumplís los requisitos del pliego. Si no, vuestro trabajo de preparación de la oferta no servirá de nada. Vamos a resumir ahora los aspectos más importantes de la introducción a la contratación pública. ¿Qué es? La contratación pública es la compra de obras, bienes y servicios que las entidades públicas llevan a cabo para satisfacer necesidades de interés público. El procedimiento de compra se llama licitación. ¿Quién la hace? Las entidades públicas, llamadas en contratación poderes adjudicadores. ¿Qué se compra? Sobre todo, ejecución de obras, suministro de productos, prestación de servicios y obras y servicios a través de concesiones. ¿Qué significa y qué principios la rigen? Que se compra con dinero público, por lo que hay que seguir las normas y procedimientos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos para garantizar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. ¿Cuál es el procedimiento más habitual? El procedimiento abierto, en el que puede participar cualquier empresa o profesional que cumpla los requisitos, es el más habitual. Esperamos que esta información te haya resultado útil para conocer más sobre la contratación pública. Muchas gracias.